hola que tal amigos bienvenidos a un vídeo más de jorge gil tv en esta ocasión voy a hacer un análisis de un aire acondicionado un mini aire acondicionado que me llegó de amazon que es prácticamente un ventilador y aquí lo podemos ver es un ventilador que humedifica un poco el aire que está enviando en la salida entonces humedifica purifica y hace que se haga un poquito más frío esto es en teoría vamos a revisar aquí dice que está creado para habitaciones para los niños para la oficina para la sala para el cuarto de estar para cualquier para dormir para el baño entonces se supone que debería funcionar para todo esto obviamente por el tamaño del del aparato yo supongo que va a ser mucho menos pero pues vamos a revisar y vamos a hacer un análisis a ver qué tal funciona entonces vamos a revisarlo aquí dice que limpia el aire y que lo humedifica obviamente aquí este nos está poniendo que se conecta por puerto usb y que funciona de esta manera entra el aire caliente y sale aire frío humedificado bueno vamos a destaparlo de esta manera aquí tenemos nuestro cable usb tiene aquí nuestra parte de un dispositivo led puede ser así o puede ser así creo que lo que yo pedí fue este entonces vamos a verlo y vamos a revisarlo entonces aquí podemos ver nuestro dispositivo vamos a retirarle nuestro contenedor de agua y ahora vamos a meterle agua fría de preferencia ahí dice que tenemos que ponerle hielos de preferencia ahí dice que tenemos que ponerle hielos de preferencia ahí dice que tenemos que ponerle hielos entonces le vamos a colocar unos hielos de nuestra agua de que funcione mejor colocamos el agua tapamos colocamos en su lugar en su lugar y entonces vamos a realizar la función obviamente aquí se conecta el cable usb para que vamos a encenderlo aquí tenemos el encendido slip que es el que se detiene en el color que ustedes quieran la velocidad del ventilador y la luz entonces vamos a darle primero on bueno pues lo primero por comentar sería que nuestro dispositivo viene con una falla, falla de creación y esto sería el conector, el conector está completamente frágil, se desolda en la primera o segunda conectada lo que habían checado los comentarios de amazon y pues tuve que cortarlo y soldarlo directamente a la tableta con el cable entonces ya con esto funciona tengan cuidado de no conectar la polaridad inversa porque vienen los cables al y la línea más gruesa vendría siendo el positivo y la más delgada es el negativo entonces después de haber hecho esa adecuación pues ya tenemos funcionando nuestro ventilador y pues ahora sí vamos a analizar qué tan frío avienta el aire o qué tan caliente obviamente recuerden que para que lo aviente más frío debe de estar el agua fría si es posible con hielos mejor para que el aire salga más frío cómo funciona nuestro ventilador pues obviamente tenemos nuestro receptáculo de este de agua es donde colocamos el agua fría podemos abrir esto con mucho cuidado podemos sacar aquí nuestro panel este panel es el que nos está enviando el aire fresco esta parte es la que nos está enfriando entonces lo colocamos nuevamente si pueden observar nuestro ventilador está cambiando de color lo podemos darle stop donde dice aquí slip para que se quede en un color estático le presionamos nuevamente podemos irlo cambiando el color que nosotros queramos en este caso me gusta media de ese color entonces lo vamos a dejar así tenemos nuestras velocidades de el ventilador en este caso sería 1 2 3 hace un poquito de ruido como el ruido de un ventilador de computadora que en realidad es eso si ustedes observan aquí es un ventilador de computadora y es una rendija el aire lo humedifica y prácticamente es todo esto es nuestro control para moverle y acá viene el la parte del circuito eléctrico y pues creo que eso sería todo de cómo funciona mis impresiones pues lo que yo digo es que este ventilador si envía aire fresco más fresco que el que el del ambiente no sé qué tanto enfríe ya lo revisaré en mi coche para ver qué tanto enfría y les estaré dejando comentarios en los comentarios ahí en el vídeo y pues de primera impresión como les comenté viene en materiales de mala calidad yo creo que deberían de meterle un poquito más de calidad por lo menos en las conexiones porque eso es lo más importante y es lo primero que se dañó hasta ahorita está funcionando y pues yo les estaré dejando comentarios en el vídeo no olviden suscribirse a darle like y compartir nos vemos en el próximo vídeo y espero les haya servido y gustado este vídeo nos vemos en el próximo hasta la próxima adiós